Introducción a la Ley 39-2015 y a la Ley 40-2015 Hola, te damos la bienvenida a este vídeo explicativo de las dos leyes fundamentales que regulan la actividad y organización de la administración. Te recomendamos una lectura atenta de estas dos leyes al tiempo que estudias el tema, ya que te ayudará a entenderlo todo mucho mejor. Aunque habitualmente hablamos de la administración pública en singular, lo cierto es que existen una pluralidad de administraciones públicas. Existe la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y el sector público institucional. Los principios de actuación de todas las administraciones públicas se recogen en el artículo 103 de la Constitución, Artículo 103.1. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El artículo 149.1.18 de la Constitución señala que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad patrimonial, entre otras materias. ¿Qué regulan estas leyes? Como si se tratara de las dos caras de una moneda, estas leyes regulan las relaciones de la administración con la ciudadanía y la organización de ésta. La Ley 39.2015 regula Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. El procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas. Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La Ley 40.2015 regula Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. ¿A qué entidades se aplican estas leyes? El ámbito subjetivo de aplicación de las dos leyes comprende el sector público y más concretamente a. la Administración General del Estado b. las administraciones de las comunidades autónomas c. las entidades que integran la administración local d. el sector público institucional que se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas cuando ejercen potestades administrativas e. las universidades públicas pero sólo cuando su normativa específica no regule expresamente una materia Hay que tener en cuenta que las corporaciones de derecho público no son sector público y sólo se rigen por la Ley 39-2015 supletoriamente en aquellos casos en que su normativa específica no regule una materia ¿Por qué se elaboran estas leyes y cuáles son sus objetivos? El Programa Nacional de Reformas de España para 2014 recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas para racionalizar la actuación de las instituciones públicas mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad Un elemento clave para conseguir estos fines es la instauración definitiva de la administración electrónica La Ley 39-2015 regula el derecho y la obligación de la ciudadanía y las empresas a relacionarse electrónicamente con la administración lo que supondrá ahorrar costes una gestión más eficaz y mayor seguridad jurídica La Ley 40-2015 recoge las adaptaciones necesarias del funcionamiento electrónico del sector público y contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios y sistemas electrónicos Recuerda que las Leyes 39 y 40 persiguen una mejor administración con unas relaciones más ágiles y eficientes ¿Quieres ampliar esta información? Tienes a tu disposición el documento que complementa toda esta información sobre la Ley 39-2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Introducción y la Ley 40-2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público de Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento Gracias por ver el video.